Tunié mi pistola traumática y no sé cómo quedó ¿Qué tal amigos? Con ustedes soy Oscar Jiménez Muchachos, espero que todos estén muy bien Un saludito desde acá, el de Bayudupar Bayudupar, Colombia Señores, como ustedes vieron en el título del video Me dirijo a... Bueno, a Hobbit Bayudupar Que quedan las instalaciones de la armería El vaquero diagonal al batallón La Popa Para ir a recoger mi pistola traumática La mandé a tuniar Le mandé a hacer unas cosas exquisitas Realmente no aspiraba a hacerlo Yo soy muy de dejar las cosas originales Pero cuando uno se mete en el cuento, señores Créanme que eso no tiene uno como cuando... O sea, quedarse quieto Y también van a ver que... O sea, vamos a ver como si... ¿Qué tal luce con la riata? ¿Qué otras cositas de mí me compré? Entonces... Bueno, si tanto preámbulo Vamos para allá, para diagonal Va a tener la popa para Armería del Vaquero Donde Hobbit, Valledupar Bueno, aquí vamos llegando ya... El Vaquero Mucho cuidado acá A ver, mira el Vaquero Una vez viendo y observando Accesorios Corras, Bordoquen Vea, esos asesorios para la pistola Navajas Vea, esa verdadera navajas Torniquetes Viro, oculares O sea, aquí hay de todo Linterna Y aquí también Esta es la tienda que me patrocina directamente Si ustedes quieren hacer compra Normalmente, sin problema alguno Que no lo vayan a robar Envíos nacionales Esa es la tienda recomendada Bueno, acá directamente Está la VIP En el sitio que a mí me gusta más En el polígono, en el búnker Moisés ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, papá Gracias a Dios Eso me alegra mucho Moisés A ver, hermano Estoy ansioso de verla Necesito que me la muestres, por favor Bueno, primero dime ¿Qué le hicieron? Bueno, antes que todo Mostrártela Te voy a comentar Se le hizo un trabajo De embellecimiento A los proveedores Los proveedores quedaron Totalmente cromados Ok Además de eso Se le añadió Un sticker de YouTube En la tapita de atrás De la Xeony Se le puso la bandera De Colombia A nuestra nacionalidad Y además de eso Se le añadió Una mira holográfica Ok Lo cual fue bastante tedioso Pero bueno Quedó genial Super Lo cual te la voy a mostrar Lo bueno Otra cosa antes que me la muestres De que ustedes Hacen trabajo genial Y también hacen trabajo responsable Ellos con el armero Y con todo Revisaron de la manera adecuada Para ver si era viable hacerlo Porque no es viable Y vamos a hacer algo Y que se dañe Exactamente Vamos a verlo, por favor Vamos a proceder Vamos a hacer los honores Perdón Vamos a ver primero Estos proveedores Que una vez me llamaron la atención Miren los proveedores Ok, están empeñaditos Un poquito Y toca limpiarlo Porque están aceptados Pero vea ¿Por qué yo le mandé a croma A los proveedores? Porque los proveedores Cuando se croman No van a tener Digamos esa dificultad Para que se oxigen mucho Ni nada por decirlo Se van a conservar más Van a tener un mejor desempeño Y bueno Yo como paro Indirectamente En aire acondicionado No va a estar Bueno, afectado Como me debía antes De que Se iba a oxigar A cada rato La pistola Ya ustedes ya sabían De que yo la pistola Le había colocado un grip ¿Vale? Para mejorar la empuñadura Ya también aquí lo consiguen Otro proveedor que te ha quedado Este si está Melo caramelo Hermoso Ahora Vamos a hacer Por favor Quítale el forrito Ah, es que tiene forrito y todo ¿Vale? Opa Vamos a ver El cosa en YouTube Me toca pintar la corredera Estos días ¿Vale? Muy bien La bandera Opa Mira esa hermosura Bueno Vamos a ver La mira holográfica Uff Préstala por favor acá Entonces Aquí Mucho cuidado Uff Miren esta hermosura Esto es No para sus ojos Uppale Vamos a ver ¿Qué tal? Uff Miren esa Aunque aquí me toca Toca la mira Alinearla directamente Bueno Aquí me toca Ahí se ve El puntito Pero toca alinearla Uff Lo bueno es Que aquí también Se puede alinear ¿Vale? Aquí Este punto De acá Y aquí adelante También se puede alinear En vez de la mira Holográfica O la red dot Aunque también veo Ella se puede quitar ¿Cierto? Sí claro Ella se la puede quitar Las veces que tú desees Bueno señores Aquí con la pistola Lo que me agradó Como les dije Es de que se puede quitar Y colocar Sin que afecte la mira O sea Puedo hacer un desfunde rápido Sin problema alguno ¿Vale? Lo que sí toca es seriarla ¿Listo? ¿Qué más? Hombre El amado Poderoso Y técnico Timer Shot Que es el temporalizador Para mí El tiempo Y la distancia Que hay entre un disparo Y el otro Porta progres tácticos Que me lo regaló Pegaso táctico Un saludo para Pegaso Pegaso un saludo La reata americana Todo esto lo puede conseguir En Joveyupar ¿Oyeron? La reata americana Y algo fundamental Algo de primeros auxilios Algo médico Vean Un torniquete Pero un torniquete táctico Señores ¿Listo? Eso es algo fundamental Que considero Que cualquier persona En el mundo Debe necesitar y utilizar Luego los invito También que compren Torniquetes americanos Originales Lo cual Ustedes puedan prevenir El fallecimiento De alguna persona Porque esto salva vidas Señores Eso es un elemento Muy importante Torniquete Es el X8T Americano ¿Listo? También lo pueden comprar En Joveyupar Entonces señores Aquí feliz con mi parte Miren esto Que también me mostraron Que es otro trabajo Que hicieron Hermoso Joveyupar Ya esa situación Le colocaron En los proveedores Eso me pidieron Asesoría A mí Y yo le dije Directamente Que era mejor En el proveedores Que la pistola Es algo mejor Porque mostrar la marca Eso genera Situaciones incómodas Con la autoridad No falta El que se pegue Entonces mejor no hacerlo En el arma El proveedores no Porque eso es un lujo No hay ningún problema Señores aquí contento Con todo mi equipo Está bien con el cuchillo Observen aquí El cuchillo Gerber Muy bacano Estoy contento Con todo mi equipo Aunque esto toca Praticar con todo mi equipo Les tengo un saludito A todos Y por favor Si desean comprar Sus artículos O desean hacer este trabajo Déjense a una persona Expertas Porque Si la persona Inexperta hace eso Puede dañarle el arma Aquí Para finalizar La hermosa Sandra Quedó tuneada Le doy un 10 Señores Oscar Jiménez Armas Su canal Nos vemos en el próximo capítulo Chau chau